hola férdicos y férdicas del videojuego sean bienvenidos a un nuevo capítulo de mariluilla y compañeros en el tiempo en el capítulo pasado derrotamos al stroop rojo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba y bueno transformaron al profesor rothbear o rithbear no me acuerdo su nombre exactamente en un champiñón así que perfecto y veo que son imposibles de pisar así que no pasa nada a ver puedo tirar la cerveza ya va a ser que no bueno continuamos después de tener la estrella de cobalto ya ya lista pues a vale ok perfecto avanzamos hacia el portal del más allá que a dónde nos llevará pues desconozco la verdad así que hablando me imagino que nos llevará al castillo de la princesa peach pongo sí castillo de la princesa peach presente ok ah mira dónde estoy vale pues mira voy a matar dos pájaros de un tiro ya que mucha gente me ha espoileado antes que nada me gustaría hacer un inciso por favor chicos no espoile no me digan qué personajes aparecen aquí en este juego por favor ya que lo que va a suceder a continuación no sé dónde esté exactamente pero ya me apoyaron quién es el personaje que va a seguir aquí y la verdad me choca me choca bastante porque es un personaje que que me hubiera encantado a mí descubrirlo por mi propia cuenta sabes o sea no sé si es muy complicado haberme puesto en los comentarios bueno voy a matar este gomba no sé si era muy complicado en los comentarios chicos ponerme simplemente para tubería es algo importante y ya está no que me espoilearán completamente al al propio al propio personaje en cuestión la verdad no me parece agradable así que nada más les pido nada más pido esto chicos un poco de consideración porque tal vez ustedes han jugado mucho este juego pero está mi primera vez jugando el juego y pasándome este juego por primera vez por lo que la verdad si me chocó un poquito que me me arruinarán esa sorpresa la verdad las cosas como son entonces es buena ver ahora por acá pues la verdad no se habla o sea si no es disco res ese eje java maldita sea saber ultra pastilla vale gracias lleve a con los babies tal vez así con los babies ok a ver no por acá o son 100 monedas vamos luigi corre guerra son monedas a ver babies 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 por favor y ahora que tengo que hacer ya como que eso no está conectado no te imagino que tengo que conectarlo vale vale como este escenario me recuerda mucho superstar saga pensé que tenía de alguna otra forma tenía que hacer moneda tenía que hacer que el agua corriera y yo pues ir tapando hasta haciendo algo y ahí está ya sé ya sé ya sé quién es entonces claro ya esto no me sorprende lo más mínimo oh madre mía cachet en el aire señores y ahora para gente obviamente que lo sepa pues obviamente yo no lo voy a hacer es spoiler que me hicieron a mí pero bueno vamos para allá hola qué tal si siento aburrimiento clientes ahora siento furia bienvenidos a la tienda de truque de judías y medallas de fawful así es fawful reaparece en este juego como mercader ya me espolearon todo así que pues que yo ya no puedo decir oh por dios es fawful no sé que no ya ya no jajaja en serio me me chocó mucho eso aquí las judías son como un precioso tesoro ordeñado de una vaca hecha de joyas los que llevan llegan con judías se marchan con medallas tan extrañas que harán caer más de un bigote es incrédulo ok no ni que la historia de fawful sus palabras no son judías así que no me interesan vaya soy como gatitos inocentes que no entienden que están es al en peligro sois curiosos pero mi historia es tan larga que os saldrá bigote y pelos de las orejas queréis oír mi historia bueno por qué no vosotros lo habéis querido soy mercader de medallas sólo a veces siento furia antes lo sentía siempre regué regué el país vecino con mi furia y mi maldad entonces llegaron ellos hombres malos vestidos de rojo y verde y me castigaron fueron duros con sus martillos y sus altos recalentaron mi nave solo de recordar lo siento a un poco de furia rojo y verde martillos y saltos todo rojo y verde como vosotros siento furia sus hermanos malvados se me pone la esos hermanos malvados se me pone la cabeza como un bombo sólo de recordarlos ahora siento furio hija que acá si no fuese por ellos fawful sería dueño de todo y reiría tanta furia estúpidos bigotes sus pelos como son como una cola sucia de un caballo pulgoso vaya siento calma vaya este tipo literalmente se volvió loco espero como un ascensor a tengo la tienda pero espero que llegue mi momento pronto llegará el día en que faful se levantará de nuevo y nada estará a salvo soy como la leche lechera ella ya disfruto de la de los yogures hechos con la leche que no tengo sí sí sentiré furia me río de la derrota bueno para que diga otra vez quién es este o sea fawful bueno en español ahora que lo piensa se llamaba espirro jejeo al creo que era algo así lucho con furia la mía aparte de es es contorsionista os haré mucho daño no mía veo que no se informa habré perdido el juicio si será un ser malvado bueno todo depende sofoco la furia pero a veces no puedo y la furia me gana el rojo y el verde me dejan ciegos de furia y mi mente pierde con la cordura tranquilos estaré bien no tenéis que preocupados hablemos de judías judías y medallas intercambiamos algo que quieres hacer bueno a intercambiar venga a ver cuatro días tienes cuando días tengo pero 90 y me estás diciendo medalla libre ultra usa los objetos también que quiera que no se descone que no sé descontar en serio recibe mucha más experiencia al ganar usando objetos también al ganar usando objetos obtiene los objetos enemigos moneda recibe muchas monedas a ganar usando objetos también aumenta mucho el daño que causa y recibe el héroe la creo que lo tengo facilita vencer al enemigo al atacar primero con un martillo o fuerza ataque más para el primer ataque usando en combate oye oye esto del libre ultra está genial vamos a comprarlo venga él no está bien no la voy a asignar pero me lo voy a quedar bueno de todo tengo medallas increíbles de judías judías ok algo me parece extraño de este tipo pero bueno dejémoslo en su locura y vámonos a mi punto es cómo voy a seguir ahora a por acá para no puedo a por esto por cuál entré no fue fue la que estaba más a la derecha fue por esta verdad sí hay un pasillo de hecho a las otras que me mandaban del infierno algo por los babies vengan ok entonces esto ya está listo ya hemos explorado ya conocí al personaje entonces ahora vamos a ir por la parte de acá arriba pero acá solamente puedo entrar a punto por acá y aquí a que me lleva vale me llega a bloques ultra champi a me lleva objetos perfecto super champi champiñón bueno un poco ya viejo la verdad me imagino porque esos esos estos ítems me imagino que debía haber haberlos conseguido casi casi al principio del juego pero bueno no pasa nada a un buen bloque de estos la verdad vamos a hacerlo a ver lo malo aquí no te dice el récord que tienes sería genial que te diga en plan la tienes tantos vale no me sería eso de acá en serio bueno en judías o algo por acá verdad no parece ok a ver cuidado en tu cara comba me imagino que aquí también puedo meter y sacar monedas pero me vamos a continuar venga saltamos y ahorita tengo que hablar con el profesor me imagino con el fisora exacto pero no quiero hablar con él pero ahorita quiero irme a la tienda primero que nada y ya es hora de ir al último portal que es el del castillo voy a curarme aunque creo que estoy curado pero bueno no estoy seguro por si acaso me vuelvo a curar que no cuesta nada gracias a Dios no es como en el Pepe Mario de Tauzan Yardora ahí si cuesta el dinero la de curarte con ese tipo de bloques y a ver medallas medallitas medallitas bueno ropa quiero ver que tienes lo mejor me sube la defensa bastante pero me baja la velocidad y con Mario baja el ataque lo mejor es pantalones no hay otro con un corte así realeza vale esto es para los babies baja el ataque en 10 pero aumenta la defensa en 10 nada más para ellos no me interesa mucho caparazón eso ya no me sirve este tipo de pantalones no me sirve lo único que puede servirme bastante es este es el reales pantalones reales pero claro la verdad no me interesa que me bajen la velocidad en casi el 80% con Luigi y Mario me baja una barbaridad me baja 20 puntos de de esto pero eso sí o sea y no gano mucha defensa en realidad solo gano 10 de defensa no no vale la pena la verdad no vale la pena recibe la mitad del precio de los objetos usados tras el combate no está mal me interesa este según las veces que dañe el enemigo este la verdad me interesa mucho porque a Luigi o sea casi literalmente no ocupo objetos de curación entonces voy a darse a Mario porque la verdad está genial esa medalla porque o sea yo puedo hacer tanto daño como quiera y me voy curando entonces está genial eso la verdad a ver objetos simples pues quiero comprar varias cosas primero que nada quiero comprar quiero comprar de esto si es posible quiero comprar quiero comprar tengo 21 con eso creo que estaba bien esto sí me interesa comprarlo voy a comprarme 3 no quería comprar más cosas y el bandido te voy a comprarme 8 para tener 20 y a ver acá en champiñones si me interesa comprarme varios ahora tienes recupera toda la vida me interesa comprarme más esto sinceramente te voy a comprarme comprarme 7 ultra champi voy bien vale voy bien de objetos así a ver objetos tándem si me interesa comprarme varias cosas por acá la verdad que para las zonas rojas si me vendría bastante bien comprarme unos cuantos voy a comprarme así uo bala igual son muy buenos voy a comprarme 6 para tener 10 y a ver flor copia obviamente voy a invertir casi todo en flor copia porque ese objeto es la hostia y voy a comprarme un cañón últimamente ya no los ocupo pero pues siempre está bien tener un cañón más y más la verdad la medalla estoy muy interesado en la medalla esa de usar objetos tándem tantos como tú quieras la verdad está muy muy padre pero bueno ya veré si me la quito y reemplazo alguna medalla que tienen los hermanos hermanos y pues ya está bueno chicos sería todo gracias por ver el próximo capítulo que vamos a ir a Castillo de Peach seguramente con más así que nada chau chau